¿Qué tal? Bienvenidos a Pie de Calle. Una semana más os vamos a contar todo el ocio y toda la cultura de la provincia de Albacete. Y empezamos por una autora, la conocéis de sobra, es Tania Sexton. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tania? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Con un nuevo pan bajo el brazo, que es perversión más allá del deseo, tu nueva novela. Supongo que muy contenta, sobre todo por las ventas. Sí, sí, la verdad es que hemos empezado bien. Y la gran aceptación, a nivel mundial, podríamos decir. Sí, está en el top de varios países y salió el día 17 y bueno, pues muy bien. Además que estás a gusto porque también publicas con mil amores y eso significa que vas a tope con ellos y ellos van a tope contigo. Supongo que es una simbiosis que tenéis ahí. Sí, sí, la verdad es que estoy muy contenta y muy satisfecha. Tania, a mí lo que más me ha gustado, evidentemente, lo que cuentas, la historia, es lo más importante, pero lo que más te llama la atención cuando ves un libro sin saber más o menos lo que te vas a encontrar dentro, es el pedazo portadón que te han puesto para esta novela. No sé si tú tienes algo que ver con esta portada, si te han aconsejado, pero es una serpiente así de oro, que bueno, que tiene que ver mucho con perversión. Sí, sí. Normalmente siempre nos preguntan a los autores qué tipo de portada queremos o tenemos en mente y por regla general siempre tenemos algo en mente. Yo quería una serpiente, ya fuese en alguna de las letras del título, pero en la portada sí tenía que haber, porque como tú dices, la serpiente ya parece que entraña algo malévolo, ¿no? Y erótico, bueno, es una mezcla de todo. Bueno, y puede haber un poquito de todo, según cada uno, ¿no? Y una portada, pues eso, también oscura, con las letras en dorado, para luego la segunda parte, que no creo que tarde mucho en salir, pues hacer también una combinación similar de manera que... Que se una todo, ¿no? Exactamente, tanto la primera como la segunda sean más o menos similares. Bueno, antes de que Tania, evidentemente, nos cuente un poco más sobre perversión, más allá del deseo, hay que decir que este jueves 27 de abril va a estar en Erso, pues dando una pequeña charla, firmando libros y encontrándose con todos los lectores. ¿Este jueves a qué hora, Tania? A las 7, a las 7 de la tarde, ahí estaremos. Bueno, perversión más allá del deseo, Cecil es la protagonista. Cuéntanos un poco más de Cecil, porque tiene una vida, esta jovencilla tiene una vida un tanto complicada. Sí, en realidad la complicación comienza cuando comienza la historia de Cecil. Porque, ten en cuenta que nos situamos en 1929, han pasado los famosos años 20, que todo era fiesta, todo para la gente que se lo podía permitir. Y Cecil, aunque tiene 19 años, ha vivido esa vida, y sus padres más. Una vida de mucho lujo, de mucho placer, porque es una gran heredera, es hija de gente muy, muy rica. Y el problema que se les presentó a muchos de esos ricos, porque aunque esto sea ficción, es una realidad lo que pasó entonces, pues el problema que se le presentó a mucha gente de esta millonaria, multimillonaria, y no tanto, es que se arruinaron con el crack de la bolsa. Y eso le pasó al padre de Cecil. De manera que todo su mundo se derrumba, se ve sola, y sigue el consejo que le da su padre, que le dice, ves con tu abuela. Y la abuela es una pieza clave para el destino de Cecil. Sí, la abuela, tanto padre como abuelos de Cecil y demás, son como muchos de los americanos de entonces, descendientes de ingleses, de alemanes, de noruegos, etc. Y su abuela es una descendiente de noruegos, bueno, en realidad es nacida en Noruega, y la llevaron de bebé a los Estados Unidos. Es una mujer que, bueno, que en su juventud estuvo condicionada por las normas sociales, y ya cuando se queda viuda, y ya a una edad más que madura, pues decide hacer lo que le da la real gana. Y tiene un carácter muy imperativo, no es mala, pero es una mujer con mucho genio. Y le canta a las cuarenta a su nieta cuando se presenta en su casa, porque la abuela vivía muy bien en Nueva York, en un palacete de estos en la quinta avenida, en fin, una cosa muy... Y una vez que se queda viuda lo vende y se va al norte del estado de Nueva York. Y bueno, pues cuando se presenta a Cecil, la espera, pero no le hace gracia, porque no quiere complicaciones, no quiere ni nietos ni historias, que es la única nieta que tiene. Pero si solamente fuese eso, pues bueno, a lo mejor se podría llevar. Pero además le cuenta un oscuro secreto que hay... Que no nos puedes desvelar, supongo. No lo puedo desvelar, eso lo tiene que leer. Eso lo tiene que leer el lector y la lectora, porque además ese secreto va a condicionar toda la historia. ¿Por qué escoges Nueva York? Es decir, yo lo sé porque no es la única vez que una de tus historias las ubicas en Nueva York, porque ya lo has hecho en otras novelas y lo sé porque las he leído, pero me gustaría saber por qué escoges esta ciudad, la Gran Manzana, para ubicar esas historias. Cuando decido escribir esta novela, lo tenía claro. No tenía clara la historia, pero tenía claro que iba a empezar con el crack de la bolsa. Y el crack de la bolsa, porque en Nueva York no hay vuelta de hoja. Nueva York es una ciudad, igual que dicen, muy cinematográfica, es muy literaria. Igual que otras de Estados Unidos, como Chicago, San Francisco... Pero bueno, esta fue ahí por esta circunstancia, pero en Nueva York realmente está poco, porque rápidamente se traslada, cruza el océano y se va. Sí te diré, por ejemplo, que Cécile es la auténtica protagonista de esta historia. Es la auténtica protagonista. Está por encima de tanto del protagonista masculino, que saldrá luego más adelante, como el secundario, que es una pieza de cuidado. Y ella es, ella es. Mujer empoderada. Veremos, veremos todo el camino que se va haciendo ella, porque claro, al principio empoderada, pues no. Después de rapapolvo, también de la abuela, pues... Ella ha sido una niña mimada, que lo ha tenido todo, y que a pesar de no ser una consentida en el aspecto de, vamos, de no ser una niñata, pues es una chica que lo ha tenido todo. Pero claro, se ven unas circunstancias extremas, y muy extremas. En el final de la novela ya se queda, ya marca un antes y un después de lo que viene en la segunda parte. Y entonces, claro, vamos a ir viendo el camino que se va trazando ella misma, motivado por los acontecimientos y motivado también por el amor. Historia de perversión, uno, de amor, es una historia, vamos a ver, es... Aquí es que se va a mezclar el amor y la perversión, pero no van unidos. Se van a mezclar, pero no van unidos. Y luego la perversión había que ver dos aspectos. La perversión cuando es elegida y la perversión cuando es obligada. O cuando lo haces, no porque quieres, sino por amor. Entonces, ahí es que... Vamos a ver muchas cosas. De todas formas, sí que es cierto que le das muchísimo protagonismo a la protagonista, y no tanto al protagonista masculino. No sé si... Hombre, es que ten en cuenta que el protagonista masculino aparece en la página 140. Por eso te lo decía, que le das casi la mitad del libro realmente, ¿no? Más o menos. Uno un poquito antes de llegar a la mitad, pero... Es que lleva un trayecto, lleva un trayecto. Cecil le van pasando una serie de cosas, y esa serie de cosas le va a dar lugar a conocer al protagonista. Oye, Tania, ¿y prefieres finales felices o finales... A mí de vez en cuando... Con los que se le ponga un nudo en la garganta. A mí de vez en cuando me gusta algún final malo, pero a mis lectoras no. De hecho, por ejemplo, con Izarbe hubo muchas lectoras que me dijeron, tanto en privado como en público por las redes, que no, Tania, la próxima que sea con final feliz, la próxima que pasen cosas buenas que... Pero el destino de Cecil, por ejemplo, de este Perversión Más allá del Deseo, ¿su final le estaba escrito desde un inicio? Sabía lo que iba a ocurrir, tenía ya... Bueno, todo planificado, ¿no? Porque normalmente cuando escribo una novela, tengo el principio y como mucho el nudo. Luego, a lo mejor, según vas escribiendo y vas metiendo... Sí, los personajes te van como... Sí, van tomando vida propia y a lo mejor lo que habías pensado, pues no te cuadra y cambias la cosa. O dices, es mejor para esta persona en cuestión o este otro personaje esto. Pero bueno, por la general, sí sabía que aquí, por muchas desgracias que pasen, no voy a defraudar a mis lectoras, voy a darle un final. La segunda parte, es decir, supongo que seguirá siendo la protagonista, el mismo protagonista masculino. Sí, por favor, que es de dulce, sí, sí, que ya me lo han dicho las lectores que han leído ya la primera parte. Bueno, y le voy a preguntar ya además a las cosas, volverá a Nueva York, bueno, eso ya lo tendréis que leer. Eso ya hay que leer. Habrá que leer Perversión más allá del deseo, ¿no? Hay que leer porque pasan cosas y movimientos de países, sí. Y aparte de esta segunda parte, que bueno, ya la tenéis escrita y la fecha, pues cuando mi amores, pues ya decidas sacarla y demás. ¿Tienes entre manos otra novela con distinto protagonista y demás? Sí, sí. Estoy ya, tengo ya ciento y pico páginas, pero me queda mucho. Esta es una novela a la que estoy escribiendo ahora, me voy al siglo XIX y ya no puedo decir más. Bueno, Tania, que siempre nos sorprende con sus novelas eróticas, históricas, hace una simbiosis ahí de géneros que siempre encaja muy bien. Y, en fin, que pues es muy llamativo y hay que leerlo. Léela, que luego cuando salga la segunda parte venimos. Hombre, claro. No, porque me tienes que evitar. Mujer, evidentemente, tenemos que ver lo que le ocurre a Cefil. De todas formas, mira, yo invito a toda la gente que nos esté viendo esta noche, que vaya este jueves 27 de abril a las 7 de la tarde a Erso, que te conozca, que Tania es muy accesible, súper simpática, es muy cercana y cualquier cosa que le preguntes. Oye, yo creo que el mayor privilegio de ir a una presentación de un libro o de un club de lectura o lo que sea es que puedes intercambiar palabras con el autor y preguntarle cualquier cosa. En fin, es que cuando tú lees un libro siempre te preguntas cuestiones. Oye, ¿y este personaje por qué tal? Sí, sí, es curioso. Y para eso estáis vosotros también para responder, porque a lo mejor nosotros nos imaginamos unas cosas que después no tienen nada que ver con la realidad del autor. En las redes pasa mucho eso, que vas estrechando el contacto con, sobre todo siempre hay un grupo de lectoras que te siguen constantemente y que, bueno, pues empiezan a hablar contigo de una cosa y de otra y demás. Y tanto por privado como que lo pueda leer cualquiera, pues sí, hay cosas que a mí incluso, fíjate que yo soy lectora de muchísimos años, pero nunca he sido fan de ningún escritor, ¿no? Y tengo mis preferidos y mis preferidas, pero te emociona estas cosas de tener lectoras y lectores que te dicen ¡Ay, me gusta mucho esto tal o cual! O que lo están... Mira, el otro día, por ejemplo, me comentaba una lectora que es argentina y vive en Roma y me decía, al principio cuando salió, dice, bueno Tania, como hay segunda parte, lo voy a leer cuando ya tenga la segunda parte para leérmelo todo de golpe porque no quiero quedarme a medio y tal y que cual, que eso me lo han dicho varias. Pero luego me manda un, pone un mensajito en un post de Facebook y me dice, Tania, empecé a ojearla un poco y empecé a leer, empecé a leer, no pude dejar de leer y ya me la he leído. Bueno, ahora tendría que esperar un poquito más. Ahora tendría que esperar, pero bueno, luego cuando salga, que se la vuelvan a releer la primera parte para enlazar con la segunda. Bueno Tania, Sexton, muchísimas gracias, es un placer que hayas estado aquí en A Piedecalle presentando Perversión Más Allá del Deseo, que tengas mucha suerte con esta nueva novela y con la segunda parte. Pues muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues nada, nosotros continuamos porque el jueves 27 Tania estará en la ERSO a las 7 de la tarde, hay que ir a disfrutar de este encuentro y de esta firma, pero tenemos más cosas que ofreceros.